Pasas tu tiempo bailando, yo estoy aquí te esperando Cada día te busco más, pero no sé dónde estás Si quieres bailar, tú baila, pero piensa un poco en mí Te quiero en mis brazos, yo quiero sentir que no vas a oír Que quieres mis besos y abrazos No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, no te vas Pasas tu tiempo bailando, yo estoy aquí te esperando Cada día te busco más, pero no sé dónde estás Si quieres bailar, tú baila, pero piensa un poco en mí Te quiero en mis brazos Yo quiero sentir que no vas a oír Que quieres mis besos y abrazos No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, sol de mi vida No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, sol de mi vida No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, amor de mi vida No te vas, no te vas No te vas, no te vas, porque te amo, porque te quiero No te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero No te vas, sol de mi vida, no te vas, porque te amo, no te vas, porque te quiero, no te vas, amor de mi vida, no te vas, no te vas.